Música En este momento acabamos de salir a una reunión acá en el municipio de Boconón de la cual fue nosotros por servicios anteriores que se nos incrementara, se nos reautara la tarifa una tarifa provisional debido a que estamos a la espera de que se incremente la tarifa a nivel de una gaceta nacional pues nosotros en este momento se nos aprobó en esta reunión ya de hoy de una tarifa de 3 horas corto y de 5 horas largo tarifa provisional, repito, hasta el tanto no se defina lo que es la tarifa a nivel nacional Bueno, nosotros en este momento pues estamos solicitando, vamos a llevar un documento ante la alcaldía, ante la Cámara Municipal y el cual pues vamos a solicitar de que esta tarifa, esta ruta de Mosquey se incremente una tarifa periférica para que así nuestro compañero y nosotros los transportistas pues se incentive más ya que este es una zona bastante lejos y una ruta prolongada el cual pues descubrimos también lo que son tres parroquias que es Parroquia del Carmen, Parroquia de Boconó y Parroquia de Mosquey se le está prestando servicio a esta parroquia y la diferencia es muy poca y a nosotros no nos satisface económicamente este ajuste que se viene haciendo de 500 y 1.000 bolívares, por eso que nosotros vamos a solicitar este incremento de esta manera Sí, Airo, nosotros para nadie no se cree, tenemos algunas fallas, algunas debilidades el cual pues nosotros hemos tratado de corregir y desde acá le hacemos el llamado a nuestro compañero transportista de que si debemos cumplir la ruta nosotros vamos a hacer hincapié con estas situaciones y la Cámara Municipal en estos momentos que también ellos a raíz de esta solicitud pues ellos van a poner su grano de arena para el cumplimiento de todo lo que son las rutas ellos fijarán también su posición al respecto y nosotros por supuesto vamos a hacer nuestro correctivo como directivo